y vamos a nuestro informe Israel Navarro, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Elisa, ¿Cómo estás? Muy buenas noches, pues parece que se empiezan a configurar más delitos y más investigaciones contra el el exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, el petista que apenas la semana pasada perdió su fuero en la comisión permanente de la Cámara de Diputados. Esto, Elisa, bueno, porque actualmente la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción está analizando dejar el caso, pero no dejarlo para desecharlo, Elisa, sino ¿Para qué? Para que sea la fiscalía especializada en investigación de delincuencia organizada o bien la de control regional, procedimientos penales y amparo, la que investigue esto, porque se le ampliaría un nuevo delito a Mauricio Toledo, que sería el de delincuencia organizada, y también operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo a investigaciones que hizo mi compañero Rubén Mozo con fuentes de la Fiscalía General de la República, bueno, estarían ampliando esta baraja de de delitos a Mauricio Toledo, con lo cual, bueno, pues, este, ampliarían las investigaciones y y dotarían de mayores recursos tanto a la Fiscalía General de la República como a la local para ejecutar las órdenes de aprehensión contra este ex legislador del partido del trabajo, Elisa. Bueno, se acumulan los delitos para Mauricio Toledo, quien perdió el fuero y quien se fue a Chile, porque dice, allá viven mi mamá y mi papá. Sí, porque por compromisos. Sí, compromisos familiares, sí, sí, se entiende, ¿verdad? Y este, entonces, bueno, por lo pronto está esto tanto en la Fiscalía General de la República, por supuesto, que es el caso que que nos estás mencionando que se amplía, más las que estaban en la Fiscalía de la Ciudad de México. Así es. Y. 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 Y hay investigaciones. Hay. Hay. Y su nombre muy interesante en estas en estas investigaciones de la unidad de inteligencia financiera, Elisa, toda vez de que, bueno, nuestro compañero Rubén Mosso también dio a conocer este fin de semana los depósitos millonarios que recibía Mauricio Toledo en sus cuentas. Algunos depósitos fueron por doscientos veintitrés millones de pesos, Elisa. Sí. Y. Y por veintitrés mil dólares. Y también realizó retiros por trescientos cincuenta y cuatro millones de pesos y por tres millones de dólares. Son los son los movimientos financieros que tuvo Mauricio Toledo durante su gestión como alcalde, así como de de legislador del partido del trabajo, Elisa. Esta es parte de la información que presenta la unidad de inteligencia financiera ante la Fiscalía General de la República. Así es. Cuando va a denunciar a Toledo. Así es, esta toda esta información, Elisa, la entregó la unidad de inteligencia financiera a las autoridades capitalinas y a las autoridades federales, a las autoridades capitalinas, las entregó en mayo de este año, y ahí, Elisa, aparece un nombre muy interesante. A ver. El de José Giovanni Gutiérrez Aguilar, quien es el alcalde electo actualmente de Coyoacán, quien es accionista de la empresa XC International Commerce, que en dos mil dieciséis registró a a Mauricio Toledo como su trabajador, por lo cual tuvo salarios de quinientos ochenta y siete mil pesos durante dos mil dieciséis, y hay que recordar que durante este periodo Mauricio Toledo tanto fue delegado en Coyoacán de dos mil doce a dos mil quince, y diputado local en la Asamblea Legislativa de dos mil quince a dos mil dieciocho. Entonces. Entonces, mientras era delegado, también, casualmente, José Giovanni, que uy, va a asumir como alcalde de Coyoacán, hay que comentabas que Mauricio Toledo fue delegado de Coyoacán. Era trabajador de José Giovanni. Entonces, mientras Mauricio Toledo era delegado en aquel entonces de Coyoacán, también. Sí. También era trabajador de la empresa de Giovanni. Es en quien ahora va a ser. Y Giovanni ahora será el próximo alcalde de Coyoacán. Así es, Elisa. Y parece que también está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿No? Sí, de acuerdo a lo que nos confiaban en la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene una alerta financiera, este, José Giovanni Gutiérrez, esto, por los movimientos que realizó a Mauricio Toledo durante la época en la que fue investigado, y en la cual se presuntamente se desviaron recursos delegacionales a diferentes cuentas familiares, y se y se utilizaron para la compra de inmuebles durante su gestión como como delegado. Entonces, de acuerdo a las investigaciones de la UIF, José Giovanni Gutiérrez Aguilar, alcalde electo de Coyoacán, que asumirá pronto, habría participado en el desvío de recursos de Mauricio Toledo. Así es, Elisa. Gracias, Irra. Muy buenas noches. Buenas noches.